De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy sufriendo Valor Le pido yo al cielo Y a Dios Que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo encontrar en mi alma? Si no es mi dolor De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy muriendo De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy sufriendo Valor Le pido yo al cielo Y a Dios Que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo encontrar en mi alma? ¿Qué puedo encontrar en mi alma? Si no es mi dolor De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy muriendo Yo al cielo Yo al cielo Yo al cielo Gracias.